¡Qué gusto de saludarnos, señor prefecto! ¡Dichosos los ojos que la ven, señora Concepción! ¡Gracias! Tengo el gusto de presentarle a mis dos colaboradores, el señor Zeferino González y Zamiro Justiniano. ¿Señora? A sus pies, señora. ¡Ay! ¡Cuánto me alegro, señor prefecto, de que usted se sienta tan bien acompañado! Es verdad, señora, es verdad. Dígame, ¿cuánto tiempo hace que trabaja con usted el de negro? Dos años. ¿Y el otro? Cuatro días. ¡Ay! ¡Cuánto me alegro, señor prefecto! ¡Ay! La verdad es que usted debe sentirse muy bien asistido. ¡Ay, claro también! Con semejantes obligaciones que usted como autoridad debe tener, ¿no es cierto? Con mis dos colaboradores me siento muy satisfecho. Oh, ¿qué dice usted, Zeferino? No me quejo, señor prefecto. Con la ayuda de Ramiro se han simplificado las cosas. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Eh, pero, eh... ¿A qué se debe su visita? Eh... Bueno, eh... Yo quería decirle... Eh... Eh... No, 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 no. Simplemente estaba de paso y quería saludarlo un momento, señor prefecto. Ah, muchísimas gracias, señora Concepción. Eh... Le agradezco muchísimo por sus... Hasta luego, señor prefecto. Desgraciadamente no me queda otra alternativa que vender esas tierras. Aunque sean lo único que me queda de lo que me dejaron mis padres. Penancio dejó en las abras la ilusión más grande de sus últimos años. Pregó infatigable para que ese monte fuera uno de los mejores establecimientos de toda esta zona. Si él resucitara, se sentiría muy apenado al ver el poco afecto que siente su hijo hacia esto, que fue la ilusión de sus últimos años. ¿Por qué no va por allá? ¿Por qué no le pega una miradita? Es una linda propiedad. Don Diego, a mí me duele mucho desprenderme de esas tierras, pero no me queda alternativa, porque necesito ese dinero. Hagamos una cosa. Como usted tiene esa urgencia, yo puedo comprarle la propiedad. Le voy a comprar la mitad de las tierras. Yo estoy regresando el martes a los troncos. Si quiere, podemos viajar juntos. Acepto con gusto, don Diego. Sinceramente, su propuesta me permite conservar algo de esas tierras de mi padre. Y por otro lado, soluciona mi problema en gran medida. Y por otro lado, soluciona mi problema en gran medida. Y por otro lado, soluciona mi problema en gran medida. Carolinita, te noto que estás con sueño, hijita. Mira que ya son más de las nueve. Y mañana tenés que ir al colegio. No, señora, si yo ya me estaba retirando. Yo creo que es una buena hora para marcharse. Buenas noches, Carolinita. Buenas noches, Ramirito. Buenas noches, doña Concha. O perdón, señora Concepcion. Buenas noches, Ramiro. Y quiero aprovechar tu ida... ...pa' que le entregues a Juvenal Roca... ...en mano propia una carta. Pierda cuidado, don Aurelio. Haré lo que usted diga. Total, nada me cuesta llevar una carta. No es solamente una carta lo que vas a llevar, sino su contenido. Y es por eso que te pido que tengas mucho cuidado... para que la carta llegue a destino. Supongo que usted ahí está hablando de Zora. Nuestro amigo Juvenal Roca... ignora muchas cosas que están sucediendo acá. Y ya es hora... ...que las conozca. Pero otros le han de haber contado. ¿Qué cosa? Que usted andaba atrás de la Virgen. ¿Qué decís? Vos sabés que yo lo único que hacía... ...era cuidar a la mujer de mi amigo. Eso es todo. ¿Pero qué le pasa, don Aurelio? Vos tenés que saber... ...que cualquier mala interpretación... ...puede ocasionar una desgracia. Su verdad, don Aurelio. Mañana muy temprano... ...partiré hacia Las Abras con don Diego Marañón. Quizá tengamos... ...qué pasa la noche en Los Troncos... ...con toda su familia. ¿Y la también su señora y su hija? Claro. Doña Juana y Carmencita. Carmencita... ...es una chica muy simpática. ¿Y usted va a estar cerca de él? No, Zora. No es ese mi propósito. En realidad... ...fue porque tengo que ver las tierras que fueron de mis padres. Hace mucho tiempo que no voy por allá. Espero que no le guste la hija de don Diego. Si es tan bonita como usted dice. No, Zora. En mi camino... ...sólo podré pensar en vos. ¿Me lo promete? Claro. Tienes que confiar en mí. Hace ya bastante tiempo... ...que sólo pienso en vos. ... ... ... ... ¡Alicita! Te cuento que acabo de dejarle una nota a Carlos Toledo. Y estoy segura que dará resultado para que venga esta noche por acá. No creo que sea posible, mamá. ¿Pero por qué decís eso, hija? Carlos Toledo pertenece a otra mujer. ¿Cómo? Carlos piensa que nadie lo sabe, pero todo el pueblo lo conoce. Carlos está enamorado de una mujer de conducta dudosa que vive en las siete calles. No puedo creerlo, Dios mío. Un hombre ejemplar, un hombre de buena familia puede hacer esas cosas. Si es así como decís, hijita. Realmente no vale la pena. ¿Y un hombre que pretende a una mujer cualquiera? No es digno de pisar esta casa. Y menos aún pretender a una de mis hijas. Valencia. Buenas tardes, patroncito. Buenas tardes, Don Diego. Hola, Santiago. Ayer vino Tomás de los troncos y me avisó que venían ustedes. He venido a avisarle que a partir de hoy, Don Diego será a cargo de todo. Tiene usted que tratar con él como si fuera el patrón. Tiene usted que tratar con él como si fuera el patrón. Tiene usted que tratar con él como si fuera el patrón. Tiene usted que tratar con él como si fuera el patrón. Y todo esto será tuyo algún día. No dejes que nunca se pierda. La sabra pertenece a los toledos. Y tiene que seguir siéndolo por muchas generaciones. Cuento con vos, querido hijo. Se lo prometo, papá. Buenos días, señora. Sí, señor. Dígame, ¿aquí vive Juvenal Roca? ¿Quién? Juvenal Roca. No vive aquí. ¡Santo es palo! Pero, hombre. Somos vuestros espíritus desandando, che. ¿Y qué haces por aquí vos, hombre? Bueno, vine de Santa Cruz trayendo una recua de caballo. Y me estoy volviendo con ganado. Bueno, y contame, che. ¿Qué novedades hay en el pueblo? Uh, novedades hay hartas. Pero mejor censioraste con esto. Bueno, vámonos, tranquilo. ¿De quién es la carta? De don Aurelio Ortiz. Ajá. De Aurelio. Sentate, pues, hombre. Sentate. Sentate. Vaya a traerme a ver ese huareñaki que tengo ahí. Ya, para invitarle un traguito a este, porque debe tener la garganta más seca que un charque. ¡Qué hermoso paisaje! Yo sabía que le agradarían estas tierras. Venancio supo elegirlas. Pensé que se conformaría con la plata que había ganado en el Beni. Pero él era hombre de empresa y de trabajo. Y compró tierra. Yo mismo lo traje acá. Y se entusiasmó tanto que ese mismo día cerró trato. Y cómo trabajó. Hasta convertir las abras, lo que eran. Cuando se enfermó gravemente, costó llevarlo a la ciudad. Y de allá, no regresó nunca más. Pobre viejo. Eh, el zorro. Qué desgracia, gracias, señor. Tranquilo, Santiago. Usted cuide a sus gallinas. Son las únicas que pueden temer alguna desgracia de parte del zorro. Bueno, Carlos. ¿Y está usted siempre dispuesto a vender? Sí, don Diego. Yo le vendo a usted la mitad de las tierras. Esta parte que le interesa. La otra mitad me la trabaja al partido. Está bien. Bueno, pues. Manos a la hoja. Hay harto que hacer. Y si no comenzamos, no terminaremos hasta mañana. No se preocupe por nada ni me ponga esa cara. Usted ha sido muy buena conmigo. Y yo voy a volver. Ya sabe, se cuida, ¿ya? Chao. Chao. Bueno, hasta la vuelta. Y se me cuida, ¿ya? Que tenga buen viaje. Y mucha suerte en sus estudios. Gracias, don Diego. Ahora, con este negocio que hemos hecho. Y el dinero que llevo. Seguro que terminaré. Bien, me alegro. Carmencita. Hasta luego, Carlos. Hasta luego. Que le vaya bien. Regrese pronto. Lo haré. Lo haré. No, no, no. No me esperaba, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Solo quiero saber el nombre, ¿me oíste? ¿Solo el nombre? ¿Cómo se llama? ¿Por qué no querés hablar? Ajá, claro. Entonces es verdad, ¿no? Sí, es verdad. ¿Y sabés? Es verdad. ¡Sos una perra! Pero yo quisiera que me convide para mí en un bajingo de aguardiente. Porque soy capaz de matarte. Escuche. ¿Qué será lo que pasa ahí adentro? Oye. Seguro que es juvenal que ha llegado y le está pegando a mi comadre. Maminga, pero hay que defenderle a esa mujer. No se meta, coloreta. ¿Qué hacemos entonces? Mejor llamemos a la policía. Venga. Vamos entonces. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro? No sé de qué me está hablando. Sí que lo sabes. ¿Sabes a lo que me refiero? No me gusta que se rían de mí. Sí, me conoces muy bien. Quiero saber el nombre porque si no me lo decís, soy capaz de matarte. ¡Desgraciada! ¡Zora, abre la puerta! ¡Carlos! ¡Zora! ¡Ajá! Con que Carlos, ¿ah? Ese era el nombre que quería escuchar. ¡Sí! ¡Carlos! ¿No lo vas a hacer entrar? ¿No vas a hacer que se quede ahí afuera? ¿Por qué no la abrís? ¡Váyanse, Carlos, por favor! ¡Por lo que más quieras! ¡No la toques, desgraciado! ¡Te digo que te calles! ¡No me voy a callar! ¡Usted quiere matarle y no lo voy a permitir! ¡Maldita! ¡Ajá! Con que aquí está nuestro amigo Carlos, ¿no es así? Pues bien, sépase lo que vamos a darle la bienvenida. Venía usted por esta mujer, ¿no es cierto? ¡Pues aquí está! ¡Si quiere, venga por ella! ¡Suéltela! ¡No sea cobarde! ¡Cállese! ¡Ella no lo quiere! ¡Le he dicho que se calle! ¡No le diga nada, por favor! ¡Vos también cállate! ¡Váyanse del pueblo, juvenal. ¡Váyanse! Nadie lo va a extrañar. ¿Vos crees que yo me vaya, Zora? ¿Vos crees que me vaya? Creo que llegué demasiado tarde aquí. ¡Ándate! ¡Sí! ¡Llévesela! Total, ¿qué más da? Pero antes... Antes de nada... Voy a cumplir... Lo que me prometí a mí mismo. Y esa promesa es... De que iba a matar... A todo el que se burle de mí. ¡No! ¿Qué ha hecho? ¡Qué ha hecho, imbécil! ¡Alto, jovena roca! ¿Qué es lo que quieren ustedes conmigo? Hasta que por fin te pillamos. Mataste a un hombre en el berni. Y hemos escuchado un tiro aquí. ¿A quién ha matado? Dame tu revólver. 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 ¿Qué pasa? No se la puede operar. Está muy débil. Solo un milagro podría salvarla. ¿Y? ¿Cómo está? Los médicos dicen que no hay esperanza. Él lleva cuatro días en este sufrimiento. No deje que me nieve. No quiero ir con ese hombre. Sohra. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El tiempo que sé, el tiempo que sea necesario, siempre estaré aquí. Joven, ¿puede darme una ayuda, por favor? Soy una mujer sola que no tiene de qué vivir. Tenga, buena mujer. Ayúdese con esto. Que Dios se lo pague, joven. Gracias. 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 Gracias.